Bienvenidos a Un Minuto en la Historia, o La Historia en un Minuto, y ahora vamos a hablar de una de las historias más espeluznantes que sucedió en México, y sobre todo en la Ciudad de México. Gracias por el corazón, miren qué guapa bebeo, gracias. ¿Y qué pasó? Van a decir, bueno, pues recuerden, dale, dale, tap, tap, gracias Marifera hermosa, Máfer Arofue, gracias Máfer preciosa, el lugar tan bonito que él terminó en un lugar lleno de horrores, exactamente. La Castañeda, el manicomio de La Castañeda empieza con un espacio en el que había una gran pulquería, empecemos por ahí, en 1900 a finales del siglo XVIII, a finales del siglo XIX, era muy de darse, saludos, saludos querida Julia, era muy de darse las pulquerías. México es pulquero de toda la vida, y pues evidentemente dentro de las pulquerías, que a veces, nosotros ahora las conocemos y eran chiquitas, pero en realidad eran pulquerías, pulquerías acá. Hola Connie hermosa, bienvenida. Un dueño de una pulquería que se llamaba en ese entonces Alberto Castañeda, y de hecho la pulquería se llamaba La Castañeda. Esta pulquería era, este hombre era muy amigo del general Porfirio Díaz, y entonces cuando había este intercambio de espacios y de terrenos que se cedían, claro, a cambio de ser político, a cambio de estar dentro de la diputación, o todo esto, como siempre se ha dado en México, ¿no? Pero recordemos que en mi canal se habla de política, pero vaya, tengo que hacer esta referencia para que ustedes entiendan por qué llegó ahí La Castañeda y por qué se llamó La Castañeda. Bueno, entonces el señor Castañeda le cede este espacio, este terreno a Porfirio Díaz para que hiciera lo que él gustara. Lo mismo pasó con el señor Lecumberri. El señor Lecumberri, donde hicieron el Lecumberri, fue uno de los hacendados, se tenía una hacienda de Lecumberri, y este espacio se lo donaron también a Porfirio Díaz. Recordemos que todo siempre era por algo, ¿no? Ahora son, pues, de hecho antes eran tipo de cantinas de las pulquerías. Exacto. Vaya, y sobre todo que las pulquerías de aquel entonces eran enormes. ¿Cuándo llegaste a ser internada? ¿Cómo llegaste a ser internada ahí, verdad, Pau? No, fíjate que no, hasta eso no me interné yo ahí, ¿verdad? Pero, este, ahora es que ahorita, pero, pero sí internaban a muchas mujeres, y ahorita les digo el por qué. Porque a mí se me hace que era, que ahí sí fue una manera del machismo, y si ahora tenemos el feminicidio, bueno, pues yo creo que en ese entonces era un machismo brutal, un patriarcado misógino impresionante. Y les voy a decir por qué. Bueno, entonces finalmente Castañeda, el señor Castañeda, le cede todo este espacio al maravilloso general Don Porfirio Díaz Mori. Porfirio Díaz Mori lo toma, y entonces decide hacer un manicomio que no existía en el país. Existían los hospitales psiquiátricos, pero eran parte de los hospitales de terceros, o eran parte, porque entendamos que en ese entonces había hospitales para los pobres. Estos hospitales se llevaban hospitales de terceros, que los manejaba la iglesia, y que tristemente cuando entra la ley de reforma y traen las iglesias, pues los muy tardados también tiran los hospitales. ¿Y por qué se les llamó de terceros? Porque habían de tres clases de hospitales. Hospital de primera, que era como el Ángeles, ¿no? Como el ABC que ahora conocemos. El hospital de segundas, que digamos que eran así como, pues, los hospitales un poco más pequeños. Y el hospital de terceros, que ahorita vendría siendo como Salud Ángel, o el IMSS, bueno, el IMSS y el ISTE estaban considerados como el hospital de segunda. O sea, imagínense cómo iban, si por su clase social se hace, por su clase social. Imagínate cómo le iba a ir, si decían que la mediana era el IMSS y el ISTE. Imagínense, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Que la clase social, la clase más pobre, pues era para hospitales de terceros, tristemente. Pero desaparecen los hospitales de terceros. Quedan algunos hospitales, que no eran para todos, porque si no tenías dinero, literal, no había dónde enterrarte o no había quién te tratara. Habían pocos hospitales de esos. Y entonces, por eso Porfirio Díaz dice, vamos a dividir, porque si hay gente loquita, gente que necesita, pues, un espacio para poder recrearse y poder sanarse o poder tratarse, ¿no? Y está bonita en sus partes que nadie quiere contar y lo hace. Pues, mira, Anita, yo voy a decir lo que he leído en diferentes partes y, por supuesto, los testimonios que yo he recabado de las personas que familiares tuvieron en la Castañeda. Entonces, porfirio Díaz decide hacer el manicomio, así se llamó, literal, el hospital psiquiátrico más siniestro de la Ciudad de México, que así le pusieron, pero el manicomio general de la Castañeda. Así como el hospital general, bueno, aquí era el manicomio general de la Castañeda. Es decir, que todo mundo de la Ciudad de México, el Estado de México y de algunos otros lugares venía a refugiarse a este hospital. Era manicomio. Pero debemos decirles que había dos manicomios. Ahorita les voy a contar el otro, pero primero vamos con la Castañeda porque el otro está brutal y fatal. El manicomio de la Castañeda se hace en 1900. Esto fue gracias, la arquitectura, fue gracias a un francés que había hecho el chateau en París. En París había un hospital igualito a este y se llamaba el chateau. Bueno, así como la casa, ¿no? El chateau o la casa o... pues sí, la casa. Cuando este arquitecto que hace el chateau en Francia se lo trae Porfirio Díaz y le dice que quiere un chateau igualito, pero este se le va a llamar manicomio general, la Castañeda. Tuvo un pariente que estuvo y lo mantenió porque se cayó en un juego. Muchas veces la banda pensaba que los ataques de epilepsia en algún momento eran una brujería o que estaban exorcizados. Lo manda a hacer Porfirio Díaz y a este chateau le salen cuatro millones de pesos. Para entonces era una lana, cuatro millones de pesos. Digamos que el... el odio, que yo no sé en qué momento lo hizo, pero en donde está Juárez, ahí en la calle de Juárez, que se llama el hemiciclo a Juárez, le costó un millón de pesos. Porque lo hizo con mármol de Carrara. En el caso de la Castañeda, lo hizo con mármol de Carrara y aparte le puso duela. Duela en algunos de los salones. ¿Por qué la duela? Bueno, la duela era para que, ahora sí que literal, los pacientes, si se caían, no se lastimaran tanto como si fuera piso, ¿no? Gracias, gracias. ¿Cómo estás, Calambre? ¡Qué gusto! Como si fuera piso, porque entendamos que se tiraban y se caían por la epilepsia, se pegaban. Entonces le pusieron madera. En otros salones estaba, literal, forrado de colchones para la gente que se pegaba y todo esto. En esos tiempos la epilepsia estaba catalogada como trastorno metal psiquiátrico. Es correcto, la banda querida. Y bueno, en el caso del palacio, tuvieron muchos apodos. Tuvo el Palacio de la Locura, la Casa de los Locos, Locópolis, la Puerta del Infierno, que esa fue como muy, muy conocida. Y llegó a albergar a más de 60 mil pacientes. Originalmente, vean nada más, esto fue horrible. Originalmente estaba hecho para 900 personas, 900 enfermos. Había 900 casas, bueno, habitaciones, y también estaban divididos. Pero 900, ahorita les cuento todo esto tan horrible que sucedió. El sistema de salud mental en esas épocas era muy experimental y no había servicio de psiquiatría. Eso es verdad. Eso es verdad, Berito. Hola, Erick, ¿cómo estás? Un gusto, León Guanajuato. Y dice aquí. Las diversas condiciones psiquiátricas que tenía la historia de la Castañeda está repleta de hechos muy lamentables y siniestros que lo hicieron un lugar muy peculiar en la historia de México. Que de hecho, mucha gente que estaba en México, que vivía en el extranjero, escuchaba todas las historias que pasaban en este lugar. Y ahorita les digo por qué se enteraron todas estas personas de estas historias tan horribles. Que de hecho, mucha gente, sí, 900 habitaciones son muchísimas. Sí, sí, claro, por eso era tan grande. Tú me has ayudado mucho con mis tareas. Gracias, Kenny, hermosa. Pero sí, hay que reconocer que la intención de Díaz era... Sí, 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 la intención de Díaz fue ayudar. Eso es verdad. La intención de Porfirio Díaz fue ayudar y que tuviéramos un lugar donde albergar a nuestros enfermos mentales. Pero desgraciadamente les voy a decir que empezó a suceder. El origen de la Castañeda. La historia de la Castañeda se ha remontado hasta los tiempos de Porfirio en su afán de hacer un país de lugar vanguardista y evolución, así como imitar muchas de las tradiciones que imperaban, sobre todo en los países europeos. Como bien sabemos, a Porfirio Díaz le mamaba Francia. Entonces, casi todo lo que es Lecumberri, lo que es el Palacio de Correos, como Bellas Artes, como la Colonia Roma, como la Colonia Condesa y, por supuesto, como la Castañeda, tenían toda... Y la Revolución y el Monumento a la Revolución, por supuesto, pues tenían, por supuesto, que toda la facultad de ser en un afán arquitectónico francés. Eso nos queda bien pinche claro, ¿no? Bueno, y luego de ahí, el hospital... Porfirio Díaz se encargó de la construcción de un hospital psiquiátrico. Por ello, le encargó el proyecto a su hijo, el ingeniero Porfirio Díaz Hijo. Asimismo, basó el diseño del hospital psiquiátrico Charlton de París, en lugar elegido de una hacienda de pulquería. Lo que les acabo de contar, ¿no? Que la pulquería fue antes de la Castañeda y la pulquería se llamaba la Castañeda. Y el señor Castañeda, que era dueño de la pulquería, pues le cedió el espacio. Le digo, ándale, date, por lo que tú quieras, es tuyo, ¿no? Yo te amo y si me vas a dar algún puesto en la diputación o parte de tu gabinete, pues ahí tienes, ¿no? Y entonces, pues, ahí vino, justamente ahí vino el porqué le pusieron Castañeda, ¿no? Y era muy de esos, era muy de esos, Porfirio, de ponerle el nombre a la persona que le cedió este espacio. Lo mismo pasó con Lecumberri. Le pasó a Lecumberri, el señor Lecumberri, que tenía todo este espacio tan grande, en donde ahora sería el archivo de la nación, antes Palacio Negro Palacio de Lecumberri, le dio este espacio y por eso le puso Lecumberri el palacio, porque el señor Lecumberri se lo cedió. Y bueno, en este lugar se encuentra en Miscuac, que de hecho, Ignacio Torres Adalí, un empresario pulquero y que su hermano Castañeda, bueno, pues le cedió esta extensión de propiedad. Y llegó en clima a una zona con la general de la ciudad que ayudaría y contribuiría a que, ya hablé Kenia, pero con mucho gusto en el otro hablamos de que Lecumberri, que contribuiría, contribuiría a poder ayudar a las personas con problemas mentales, que, por supuesto, en México no había un hospital dirigido para ese entonces. Sin embargo, tan solo eran buenas intenciones, porque la Castañeda, el día de su inauguración, fue toda la crema innata de diplomados, diputados, fueron embajadores de varios países. Hola, Javiercito, ¿cómo estás? Los métodos cuestionables dentro del hospital. Al momento de la inauguración, que fue el primero de septiembre, justamente estoy un poquito, dos días antes de la inauguración, con mucho gusto, pero ya tengo marido e hijos, seríamos muchos. Decía ahí, el momento de la inauguración, un primero de septiembre de 1910, en el marco de los festejos del Centenario de la Independencia de México, se le ocurrió al maravilloso, increíble Porfirio Díaz, hacer el manicomio más desastroso de la historia de México. ¡Claro que sí! Y dice así, la Castañeda fue visto como una promesa de modernidad en el país, ¿no? Era el momento de demostrar a la acción que estaba preparada para ofrecer no solo cuidados médicos, ¡no! Sino avances en los tratamientos, padecimientos mentales. ¡Claro que sí! Y, sin embargo, diversas situaciones pronto demostraron lo contrario. Sí, porque nunca se imaginaron lo que iba a venir encima, ¿no? El Castañeda, dentro de sus instalaciones existían áreas de juego, talleres, bibliotecas, escuelas de enfermería y una sala de cine donde proyectaban películas de Charlie Chaplin, de Harold Lloyd y de muchos otros para poder así darle entretenimiento a los loquitos. ¡Ah! Sí, claro, tenía que ser en septiembre, ya sabes que a Porfirio le mamaba la independencia de México, ¿no? Que decían algunos que por eso cambió el día para su cumpleaños, pero en realidad fue una coincidencia, él no lo cambió. Pero, de pronto, existían áreas en donde se proyectaban películas, pero también había áreas de aplicar que era electroterapia o electroshocks, que estos electroshocks en algunos lados pusieran importante, ¿no? ¿Por qué te quieres parecer a qué? El lecumbario había todo, incluyendo pacientes mentales. Claro, había de todo. Ahorita justo voy a decir todos los espacios que había para ciertas enfermedades, porque no podían estar juntos, o sea, no podían estar revueltos, juntitos, pero no revueltos. Decía aquí, pronto la castañeda demostró que sus métodos de tratamiento no eran del todo adecuados. ¡Ay, apacá! No mames, o sea, les voy a decir por qué. El personal aplicaba baños de agua helada a los pacientes, que demostraban actitudes de rebeldía. O sea, ojalas, ojalas, ¿no? Y ya saben, estos largos showers que les hacían a presión, eran horribles. Pobre gente, de la presión tan fuerte, los estampaban en las paredes para bañarlos con agua tan fría. Mucha información de la castañeda está en el Instituto de Mora, en el principio increíble lugar. Sí, y también está en el Archivo de la Nación. Cabe mencionar, aparte, el personal, había monjas, ¿no? No, no había monjas. ¿Puedes un día hablar de Teresa de Cagora? Por favor, Cagora, sí. No, pues hasta yo me vuelvo loca si me bañan con agua fría. Pero aparte no era el agua fría, sino era agua a presión, en donde te estampaban en la pared y que podías tener problemas de tumores en la cabeza muy fuertes. ¿Por qué estaban demasiado delgados donde no comían? En algunos partes, pero te voy a explicar qué les daban. Hola, Manuelito, arriba en Nashville. Dice aquí, los pacientes que demostraban rebeldía se les bañaba con agua fría. Al mismo tiempo, imperaban condiciones de insalubridad y hacinamiento. Las autoridades parecían no darse cuenta de ello o fingían que no sabían nada. Porque más allá de los castigos, no los bañaban. O sea, no les daban jabón para bañarse. No había salubridad. Entonces, si les daban chinches a todo, les daba chinches. ¿Qué pasaba con las chinches? Las chinches traen... Oye, lo que está, ¿cómo estás? Las chinches traen una infección muy fuerte que esto te puede volver raquítico o te puede dar una enfermedad incurable, que es la enfermedad de Lam o de Leym, algo así. Y creo que la tiene... Si no mal recuerdo, creo que la tiene Talía. Hebreos para mantenerlos tranquilos. No, hebreos no, Miguelito. Los, este... Ahorita les digo lo que le daban, pero no era precisamente así. Hola, Martincito. Recordemos que las fechas en las que el hospital comenzó a funcionar se acercaba el fin del profiliato. El país entró en una revuelta social. Por lo que muchas veces... Hola, Mireyita. Lo que muchas veces sucedió es que los que estaban en la revolución, los que no se portaron bien... Pancho Villa estuvo en la castañera. Zapata se escapó. Zapata no lo pudieron meter en la castañera, pero Pancho Villa estuvo en la castañera. Gente, estudiantes, rebeldes de la causa de la revolución mexicana estuvieron en la castañera. Y no estaban locos. Entonces, por la revuelta social, lo que tal vez contribuyó al desorden de la impunidad, y se originó que las puertas hacia adentro de la castañera, con el paso de los años, no se supiera lo que realmente estaba pasando ahí. Al final, les voy a decir cuál es la película que está inspirada sobre este manicomio, que me parece a mí horrible. El patio común dentro del hospital. El patio común, la gente estaba descalza, algunos desnudos, otros se echaban en el suelo y los levantaban, literal, con agua fría. Habían electroshocks. Entonces, imagínate, los mojaban y luego les metían electroshocks. Supongo que era un lugar también que usaban para deshacerse de los familiares que estorbaban, a los que habían pasado una bancarrota. Es decir, los que habían quedado quebrados, literal, financieramente, los metían también a la castañera y les quitaban todo lo poco que tenían. Nadie se escapó de ahí. El que se llegó a escapar fue el papá de Juan Gabriel. Él se llegó a escapar de ahí. En el tema de Pancho Villa, Pancho Villa creo que también se llegó a escapar. Los pabellones de la castañera, es a lo que yo quería llegar para que entendieran, eran 900 personas las que metían en este lugar. Pero después fue espantoso. Los pabellones de la castañera fue, como cualquier hospital de enfermos mentales, la castañera se ha vivido en pabellones, según la enfermedad de los pacientes. Uno era los pacientes distinguidos. Estos pacientes eran donde se alojaban los que provenían de familias pudientes. Es decir, daban dinero para que no se pasaran de pendejos con ellos, aunque estaban bien pendejos. O sea, ¿sí me explico? O sea, les ponían diferentes tipos de habitaciones, pero a ellos no se les molestaba o no se les bañaba con agua fría, siempre y cuando dieran dinero. Leí hace tiempo que cuando había hombres que tenían amantes y les estorbaban, los metían en el manicomio. Ahorita les voy a decir las personas que habían en el manicomio, porque pagaban protección, exacto, Mireia, pero habían también mujeres. Ahorita les cuento. ¡Ay, qué cosa tan horrible! Ahorita les cuento todo. ¡Ay, espantoso, de verdad! El pabellón de la observación, el cual era destinado para indigentes, que normalmente eran personas indígenas o gente que vivía en la calle. Entonces, como no podían estar en la calle, música de la orquesta de la cama de Porfirio Díaz, como no podían estar en la calle, los metían. Pobrecitos, la gente les iba peor, por eso preferían estar en la calle. El cual era destinado para indigentes, pensionistas de segunda y tercera clase. Eso es lo que les decía. Cuando eran pensionados, en este caso que les daban, hagan de cuenta sus tres pesitos, en este caso, si era gente pobre, los metían ahí y las pensiones a los que daban los pinches enfermeros o la gente que estaba ahí. Alcohólicos o toxicómanos. Se les llaman toxicómanos a los que se metían droga, ¿no? Cualquier tipo de droga. En este caso, pues bueno, la droga más barata, ¿no? Que es que se podía tener. ¡Hola, chiquis! Pacientes peligrosos. Ahí les va. En el que se encontraban pacientes más violentos que habían llegado por alguna condena. Es decir, esto se me da mucho coraje. Había gente que decían que había matado a muchos o los sicarios o los asesinos seriales y uno de ellos fue Don Goyo. Goyo fue un asesino serial que de veras, nada más de acornarme hasta coraje me da con nuestro país maravilloso porque México mágico en donde todo puede suceder, ¿no? Pero jamás que un abogado se venda o menos un juez. Y aquí sucedía algo así. Resulta ser que Goyo fue un asesino serial, fue el asesino serial de Tacubaya. Este asesino serial mata cuatro mujeres, pero la última que mata se pudo dar con este güey porque la última que mata fue la hija de un militar. Entonces, cuando la mata, el militar se encarga de llegar hasta a lo que fuese para poder encontrar y gracias a este güey encontraron al asesino serial, al Goyo Cárdenas. Goyo Cárdenas lo van a meter a Lecumberri, pero como sabía que a Lecumberri le iba a ir de la chingada, así literal, se lo iban hasta a violar al cabrón para que se le quitara porque había matado a una hija de un militar. Por lo que, sí, la homosexualidad, sí, ahorita les voy a decir todo esto. Pregunta Miguel cómo se le quitaba la homosexualidad, les voy a decir esa parte. Entonces, este güey empezó a ser tan inteligente que pidió hacerse loco para que lo mandaran a la castañada y en la castañada pues no le iban a hacer nada. Entonces, el Goyo Cárdenas estuvo en la castañada, un asesino serial haciéndose pasar por loco, pero no estaba loco el hijo de la chingada, se volvió el asistente de los enfermeros y de los doctores. Entonces, él literal contó muchas cosas cuando salió, porque déjenme decirle que el pinche Goyo Cárdenas después de salir de la castañada lo hicieron diputado y le dieron el honoris causa. Sí, ya sé, me van a decir ¿qué? Sí, pero como dice mamá Lucha, esa es otra historia, porque, porque como que el libro de alguien que vueló sobre el nido del cucu, sí, sí, de verdad, de verdad que solo en México mágico puede ser un pinche asesino serial que se volvió loco y que en este caso salió de la castañada que según ellos ya muy, muy, muy este feliz y ya muy arreglado del cerebro y lo hicieron diputado. Sí, 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 esa es una historia real y una historia que hasta este güey este contaba y se burlaba de la gente. Welcome to México, Yesi, exacto, bueno, el pabellón de los pacientes peligrosos en el que se encontraban los pacientes más violentos que habían llegado a alguna condena, es lo que les decía a los que, como el pinche Goyo Cárdenas, ¿no?, que había sido un asesino serial, una mamá Goya, mamá Lucha, exacto, no, la mamá Goya, sí, perdón, en esta, estos todos los declaramos enfermos mentales para no cumplir su condena en la cárcel, exactamente, algunos declaraban a los enfermos mentales para que de Lecumberri los pasaban a la castaña. donde tal y como nombre lo indica, mantenían a los encerrados a los pacientes que padecían epilepsia, si sigues haciendo locos que siguen siendo diputados, y bueno, si sigue pasando lo mismo, el pabellón de los imbéciles, así se les decía, pabellón de los imbéciles o de los idiotas, y así estaba, porque tenían unos caballetes, los pabellones, y así se les decía, el pabellón de los idiotas, qué fuerte, ¿no?, o de los imbéciles, en este apartado se trataba de las mujeres y hombres con retraso mental o condiciones con autismo o síndrome de Down, también habían otros que tenían una deformidad de mongolismo, mucho mongolismo había en estos pabellones, el pabellón de pacientes infecciosos, aquí estaban las prostitutas y los enfermos de sífilis, lepra o tuberculosis, en la mayoría de estos, de los infecciosos, terminaron, terminaron diciendo que fue, que esta gente estuvo, pues casi casi así en el patio donde hacían, pues sí, se pasaban todas estas enfermedades, después de que ya no eran 900 los que estaban ahí, ahorita les digo cuántos eran, llegaron a albergar, o sea, fueron 60 mil pacientes los que estuvieron ahí, pero ¿cuántos llevaron a albergar? Ahí les va, así, que porque la reinserción social y la madre sí que horror, pacientes hacen ejercicio en uno de los varios, hacían ejercicios en los, había varios, pues sí, espacios libres y que eran abiertos y hacían ejercicio, ¿no? Hacinamiento de cadencia y pacientes sin certificado de locura, es decir, no les daban diagnóstico, solo decían, ah, bueno, pues tú, tú estás loco y algunos iban con recomendaciones, entonces si era una recomendación de que alguien le había hecho algo pero no estaban locos, solamente era, era la manera en que los iban a mandar casi casi a la muerte, ¿no? Porque algunos iban con esta sentencia de muerte, pues ahí los mataban y decían que se murió por, por causas naturales, en realidad no era así, sobre todo, ahí les va, habían mujeres que metían en este manicomio antes de que hicieran el manicomio, las mujeres, ahorita les hablo de ese manicomio, porque el manicomio de mujeres locas, ese estaba peor, pero en realidad no habían mujeres locas, metían ahí a las mujeres que habían tenido amantes y que habían engañado a su esposo con dinero, las metían ahí, otros, les quitaban la patria potestad y la custodia a sus, a, a, pues sí, a las madres de sus hijos para no dar pensión y las metían en el hospital femenil de manicomio de locas, pero en realidad no estaban locas y no era, ¿por qué? Porque era para, para manipular, para no pagar la pensión para sus hijos ni para ellas o para que no tuvieran a sus hijas, entonces todo esto era inventado para que, para que ellas estuvieran ahí en el hospital de mujeres, pero este es otro. Aquí parece algo, algo muy parecido, pero aquí fue de prostitutas y de mujeres que eran ninfómanas, sí, es decir, el marido, si su mujer, este, se acostaba con hombres y ella decía que era una ninfómana, entonces esta mujer se iba a la castañera, me vas a recordar la de Gloria Trevi, exacto, la de no estoy loca, sí, entonces las metían a la castañera porque decían que eran ninfómanas y que eran una enfermedad, o sea, los hombres sí podían tener 20 mil mujeres, pero las mujeres no, entonces obviamente este era un patriarcado misógino, evidentemente, entonces había muchas mujeres que decían que eran ninfómanas, a estas pobres mujeres las metían en agua caliente hirviendo al grado casi de cogersele la piel, eran a temperaturas altísimas y creo que hay una película que ahora no me acuerdo pero es gringa en donde le pasaban lo mismo a las mujeres que eran con una, con una, este, este, agua también muy alta, una tina de metal, no, sí, era una tina de metal en donde subía mucho la presión, la, el, este, la temperatura del agua y tenían que soportarlo y a algunos sí se les pasaba el tiempo y sí tenían, o sea, sí llegaron a morir porque se cocían por dentro, del tanto tiempo que estaban en agua tan caliente se llegaron a cocer por dentro estas pobres mujeres por ninfómanas, porque tuvieron amantes, porque las metieron estos huelles para que no, la inquisición en México no fue así, en México no fue así, no, la inquisición en México fue diferente, este, hubo también mujeres que les quitaron todo y las hicieron locas, les mataron a sus hijos y se volvieron locas, dato curioso, el papá, el papá de Juan Gabriel estuvo aquí, ahorita de hecho voy a decir el por qué estuvo ahí, estuvo ahí por alcohólico y porque le, y porque era violento y le pegó a toda la familia y lo metieron ahí, se escapó, lo capturaron, lo regresaron y se murió ahí en la castañeda y de hecho, este, nunca, nunca, nunca los vio Juan Gabriel, nunca lo volvió a ver, yo trabajo en la parte, yo trabajo en la parte de Juan Gabriel, ah bueno, donde eran los, ahora son los multifamiliares plateros, continúo, el nacimiento de cadencia y pacientes de certificado de locura que nunca recibieron, pero antes de llegar a esta certificación de locura, este, los 24 edificios de este enorme lugar, la ex hacienda contaba con un área total de más de 140 mil metros cuadrados en donde albergaron de 900 a 1200 enfermos, pero que después de, después de que mataron o después de que más bien migró Porfirio Díaz a Francia, este, en 1910, esto tuvo un, un, un alto, un alto, este, este, un, un alto nivel de, de pacientes, en el cual duró 58 años de existencia, albergó a 61,480 pacientes, llegando a tener un máximo de pacientes de 3,500 pacientes, alatriche hermosa, 3,500 pacientes cuando estaba hecho para 900, o sea, imagínense que en un lugar de, en un cuarto donde entraban 10, llegaron a entrar 30, convivir con 30 personas en un cuarto, 30, el baño, decían que la gente se hacía en todos lados, parados, en el patio, en todos lados, o sea, horrible, se convirtió en un infierno a partir de 1920 que Porfirio Díaz ya no estaba, las enfermas eran horribles, sus pabellones estaban clasificados, pero aún así, los distinguidos alcohólicos, eran tranquilos y peligrosos, epilépticos, imbéciles e infecciosos, llegaron a convivir todos juntos porque ya no habían las divisiones, de hecho, las divisiones las hicieron para cuando iban a meter a cierto grupo y que ya eran demasiados, a cierto grupo de personas que ya los familiares ya no iban a verlos o que ya no los registraban, llegaron a meterlos a estos espacios en donde los mataban, decían que se morían de ataques en coma o lo que tú quieras, pero no, les metían insulina hasta llevarlos al coma, al diabético. Después de varias cosas funcionando el manicomio, cayó en el olvido y pasó a ser el mejor hospital sincrático a convertirse en una pesadilla. Y en esto, obviamente, el negro pasado de la castañeda está lleno de historias de maltrato, abandono y tortura de enfermos. Hubo ocasiones en que la capacidad del hospital no alcanzaba y aún así sus puertas se mantenían abiertas pues los recursos federales y los patrocinios disminuyeron considerablemente. Entonces, cuando alguien iba y les pagaba para que los metieran, recibían el pago pero los trataban de la chingada. Entonces, por eso, mucha gente murió ahí sin que los familiares se enteraran porque los familiares dieron al olvido esto. Mi papá aún recibió pacientes ya grandes de la castañeda cuando se trasladaron a los hospitales psiquiátricos. ¡Qué horror! ¡Qué horror! La gente que estaba en esta situación mental era porque se le tachaba de parecer locura. Sin embargo, algunos otros pacientes eran simplemente arrojados al infierno por sus propias familias porque ya no querían vivir con ellos a pesar de no tener ningún indicio de enfermedad. Las condiciones de las que vivían eran deplorables además de sufrir abuso de tratamientos de electroshocks. O sea, los electroshocks los utilizaban para la gente que tenía epilepsia. Pero estos de repente ya abusaban y les ponían epilepsia a los que estaban ausentes que eran estas personas que tenían síndrome de Down o que eran autistas o tenían algún problema mental les ponían electroshocks. Baños de agua helada y encierros en cuartos húmedos llenos de ratas en donde las ratas los mordían y estos se infectaban. El personal médico les trataba de maneras inhumanas. Cuando hacía invierno, diciembre, noviembre, diciembre, los traían desnudos para que les diera pulmonía y se murieran. Los familiares se hacían pasar a sus familias por locos. Sí, los familiares los hacían pasar a sus familias por locos. De pronto, el martirio de estas personas terminaba pero su espíritu atormentaría en las siguientes generaciones porque decían ahí que espantaban. En la castañera y esos últimos años 1950, 1968, que hasta 1968 funcionó, espantaban. El paciente que estuvo ahí se escapó, un pariente de una familia se escapó, aún platicaban que salió loco así como no. De hecho, siguen espantando eso y ya sé que siguen espantando ahí en Plateros. Este recinto llegó a su fin el 27 de junio de 1968 cuando Gustavo Díaz Ordaz, el secretario y su secretario de salud cerraron el espacio y clausuraron el inmueble. Pero ahorita les digo algo. En los primeros años el certificado de enfermedad mental nunca se otorgó en la castañera. Durante las décadas siguientes este requisito dejó de ser solicitado. Es decir, que todo mundo podía entrar hasta sacerdotas, monjes y monjas pero cuando se embarazaban no monjas por parte de la Inquisición porque no existía este requisito hasta 1910 pero muchos de ellos ahorita voy con eso de la fachada pero muchos de los padres y todo que encontraron con homofobia o sea que fueron homofóbicos o fueron homosexuales padres o fueron pederastas los metieron a la castañera para que no hablaran de lo que estaba sucediendo en la Iglesia. Estamos hablando de 1940, 1950 después de la Segunda Guerra Mundial. Tengo entendido que el edificio se lo llevaron no el edificio solo la fachada pero ahorita les explico. Durante las décadas siguientes el requisito dejó de ser solicitado por lo tanto había libre acceso a quienes quisieran o pudieran soportar las condiciones del psiquiátrico. El hacinamiento en el hospital se intensificó después de la década de 1930 cuando la mala organización permitió que llegaran pacientes que no debían de estar ahí. Nos referimos a convictos peligrosos indigentes, indígenas y personas que no tenían donde vivir. O sea, literal, si no tenías donde vivir ellos te decían vete para acá con mucho gusto te ayudamos. Las siguientes declaraciones del doctor Andrés Díaz se retomaban en la página del INAH a propósito de la exposición fotográfica de la castañeda imágenes de la locura que se llevó a cabo en este museo. El INAH muchas gracias mi querido Huico muchas gracias el INAH lo que hizo fue sacar todas estas espantosas fotografías y las puso en las imágenes de la locura fue una exposición en el 2010 y de ahí se sacaron muchas para poder hacer este libro fue un dicho cuando en las quejas sobre la situación infrahumana de los internos se hicieron frecuentes por ejemplo muchos tenían que dormir en el suelo porque no había colchones ni camas el dormir por el suelo tenían que estar durmiendo con ratas porque no había manera de cómo evitar que las ratas convivieran con los enfermos por tal razón la sociedad asoció el manicomio con atropellos de migración hambre enfermedades etcétera empezó a faltar el dinero que aportaban por lo tanto ya no les daban comida solo les daban una especie de revoltijo que hacían con arroz frijoles y lo que encontraban tortilla y demás y le daban esto que le llamaron a este a este platillo le llamaron masofia entonces les daban una masofia para comer entonces soy maestra de historia y por este medio de tendrían atentos muchas gracias soy maestra de historia super malo y dice así fue fue en dicho periodo donde las quejas sobre la situación infrahumana empezó a surgir por otra parte la capital mexicana seguía creciendo y la castañeda al igual que en los años 50 atrás de asilos coloniales quedaba atrapada en medio de una ciudad que crecía por esa y otras razones el estado impulsó un ambicioso proyecto para desmantelar el manicomio general de la castañeda ¿por qué? porque obviamente la ciudad ya era más grande entonces el manicomio formó parte de toda esta integración de la ciudad de México por lo que escuchen esto esto está pero si bien creepy por lo que las granjas que mostrarían la eficacia terapéutica del trabajo en 1968 se desmanteló es decir las granjas que existen ahora fueron consecuencia del término de la castaña ¿qué son las granjas? para algunos que no conocen las granjas son desgraciadamente unos espacios para los que son alcohólicos y los tratan de la chingada es decir muchos en las granjas se han suicidado y yo conozco a una persona que lo hizo y que se suicidó en una granja porque no aguantó tanta maldad y tanta desgracia física que le propus promulgaron a estos alcohólicos estas granjas vienen después de que les hacen la castañera los anexos exacto los anexos ¿cuál fue la última parte? me dices que por otra parte la capital mexicana siguió creciendo y la castañera al igual que 50 años atrás los asilos coloniales se convirtieron en anexos o en granjas los anexos eran los que venían después de la castañera eran que como trataban a la gente que no les daban de comer que los que les daban regaderazos con agua fría llevaron cíquicos fantásticos muchas gracias en la actualidad los anexos no son así ah que bueno pero después de la castañera estoy hablando de 1968 los bueno déjame decirte que en una granja hace dos años no hace un año se colgó una persona que yo conozco en la granja así que tú me dirás si no es así este el fin de la miseria con la llegada de la década de 1960 el hospital psiquiátrico de la castañera tenía una terrible reputación varios periodistas estaban semicubiertos para ser testigos de lo que ocurría en su interior y reportarlo a sus medios incluso el artista José Luis Cuevas realizó una serie de dibujos donde mostraba a los pacientes recibiendo descargas eléctricas aquí estuvo José Luis Cuevas como pintor también estuvo el papá de Juan Gabriel que por cierto por eso no llegó a conocer el Noa Noa chistín pero sí estuvo el papá de Juan Gabriel ahí y estuvo también aquí están algunos que estuvieron ahí estuvo Pancho Villa Pancho Villa el doctor Andrés y algunos otros ahorita les digo quién más estuvo pues creo que de los conocidos ah y el Goyo Cárdenas por supuesto también estuvo ahí que después le dieron lo que les dije el honoris el honoris causa no mames o sea qué horror después de ahí llega el término de la castañera vienen los Juegos Olímpicos de 1968 en donde estaba el cara el cara de Zapote de Ordaz que me lo reviento pero me lo reviento tres veces me cae Superman viene este imbécil el Gustavo Díaz Ordaz y su secretario de salud y dicen oye pero si van a venir las olimpiadas no podemos tener a la terrible reputación del Castañera no pues no entonces durante el 65 el 68 empezaron a matar a la gente ¿cómo la mataban? ah bueno pues en una ocasión dicen que fue por error pero después surgió una una historia de que después de los tratamientos estos de electrochoques surgió una historia en donde decían que se equivocaron y le dieron ácido ácido salicílico no ácido un algo que era muy parecido al azúcar pero se confundieron y le dieron un tipo de ácido que ahorita oxálquico gracias oxálquico imagínate o sea para sacarlos del coma diabético les daban azúcar de cada uno de los ácido oxálquico no oxálquico en este en este lugar en donde en donde ya vimos que no es si no no para la química soy muy mala este en estos pabellones en estos espacios ponían a 20 personas en cada espacio para darles este este tipo de terapia y la enfermera dicen que se equivocó oxálquico y le dieron ácido oxálquico y evidentemente se empezaron a convulsionar y le salió espuma por la boca por lo tanto se empezaron a morir y cuando vieron esto dijeron ya sabemos cómo vamos a desgraciar la castañeda y empezaron a matar a todos a todos por lo tanto en 1968 ya casi todos estaban muertos por lo que se clausura mandan a las granjas a los que sobrevivieron y el perdón pero me caí muy mal el cara de cuete el Gustavo Díaz Ordaz lo cierra el 27 de junio en 1968 pero el sur en el 9 reubicó a 3 mil enfermos en otros hospitales que eran los que habían sobrevivido pero en realidad fueron menos porque todos los mataron y de esta manera la castañeda fue hervorida pero pero ahí les va la fachada de la castañeda no fue demolida que creepy la fachada que es preciosa y lo que le sigue con toda esta arquitectura francesa esta así como la ven con los dos pisos la puerta larga la parte de arriba los techos y todo solamente la fachada porque todo lo demás fue demolido la fachada fue fue estuvo a punto de ser demolida pero llegó un compadre que se llama ahorita les digo a Rioja llega este compadre a Rioja que fue el fundador de ingenieros civiles asociados ICA se acordarán de la empresa ICA bueno el que primero el primero fue el fundador de ICA fue este compadre a Rioja Quintana Rioja me parece este compadre le dice al cara de cuete algo estaba de asombras al cara de cuete le dice oye güey que te parece si la van a desgraciar que te parece si me vendes la fachada y le dijo no que te voy a vender que te andas vendiendo si quieres llévatela este güey lo que hace el Quintana Rioja es que enumera piedra por piedra la fachada así las escaleras el barandal de cemento todo el barandal tum 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 este es una chimene enorme estaba hermoso la castaña estaba hermosa todos los ventanales todos los pórticos todo todo este güey enumera piedra por piedra la fachada de la castaña no te preocupes los que van llegando se pueden unir a mi youtube mañana mañana va a estar en youtube este maravilloso live que está increíble número por número y se lo llevó no mames este güey que que pinche agilidad de este cabrón la verdad es para aplaudirse lo lleva a la casa de a meca meca porque este güey ahí tenía su casa de campo en la Rioja lo lleva a la casa de a su casa de campo de a meca meca ahí nomás el cabrón el poco varo lleva su fachada la realiza allá la arma poca madre y la fachada y la castaña está en la meca meca y está hermosa pero es solo la fachada adentro es una pinche iglesia de los legionarios de cristo pero afuera las o sea está hermosa porque está toda la escalinata hasta llegar al pórtico y luego al portón y está toda la escalinata y los barandales maravillosos de piedra o sea de verdad que hizo una obra de arte este cabrón y como terminó en el senado de los legionarios pues se la compraron la casa tiene un salón de juegos comedor para 50 personas si seguramente bueno esa es la que tenía acá pero la verdad la de los legionarios de cristo no la conozco yo ya fui y me mandaron al o sea yo quería grabar pero me mandaron por un tubo y no me dejaron grabar pero es nada más la fachada y la casa que era de Arrioja de de Quintana Arrioja que fue el que el que fundó ICA vende la casa se la vendió entonces llegan los legionarios de cristo dijeron oye güey te la compramos ay pues sí ahora le está chido me la compré entonces le compraron toda la casa de 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 los rioja de los Quintana Arrioja y por eso es que los tienen los legionarios de cristo pero fue porque tenían dinero ahí fuiste evi ah dice evi que tiene salón de juegos y todo y que ella ya fue en la fachada sale en la novela española el gran hotel en la realidad la donó ah dice BMW ay hola BMW ¿cómo estás querido? ah que la donó pues yo creo que sí yo creo que sí que la pudo haber donado pero de que de que no era de los legionarios no era de los legionarios lo legionaron pues se la compraron se la donaron y yo creo que pues en el nombre de Dios ¿no? y y así termina la la este la fachada de la castañeda de la meca meca está padrísima y y la verdad es que un un caso eh un caso de la castañeda ¿qué les decía de Goyo? el el imbécil este del asesino serial don Goyo Cárdenas eh sale de la castañeda real ahora sí que lo este ¿cómo dicen? lo sacaron de ahí como una persona ya totalmente sana ¿no? cuando había matado a cuatro mujeres eh lo reinsertaron a la sociedad y la verdad es que este desgraciado le dieron el 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 honoris causa y estuvo a dos de ser diputado y la verdad es que México Mágico donde todo puede suceder un cabrón que fue un asesino serial que estuvo en la castañeda y luego lo hicieron y le dieron el doctor honoris causa y el pabellón de San Patricio también pero ahí les va el pabellón de San Patricio sí ya sé que la verdad es que qué orgullo del batallón pero eso es para otra ley pero lo que sí les voy a decir el hospital en donde metían a las mujeres locas ese hospital existe actualmente pero ya no es hospital y está en el centro y ese hospital está cañón porque ahí sí dicen que eh eh los gritos de las mujeres en este hospital hospital femenino están horrible y aún existe y les voy a decir porque hay credencia para el corazón Esteban Hermoso les voy a decir porque den tap 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 a la pantalla si quieren saber sobre el hospital de mujeres y todo lo que hacían está enfrente del teatro Esperanza Iris sí es ese el que está enfrente de Esperanza Iris y esta tiene unas puertas de madera enormes la puerta yo creo que ha de andar midiendo como 5 metros de altura y como 3 o 4 de ancho y arriba de cada puerta porque fueron un chorro de puertas las que tenían que daban a la calle creo que ya nada más existen 3 puertas y las puertas tienen arriba caras de mujeres gritando así horrible no 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 de verdad que cuando yo fui a hacer una investigación a estas a este manicomio manicomio femenil se llamaba yo dije ¿por qué dejaron las puertas no seas mamón? o sea ¿por qué no las quitaron? las puertas hasta arriba tienen caras de mujeres exactamente donde acaban de decir que está el Esperanza Iris y las calles de las mujeres están así horribles unas con barba es un edificio pero se siente una vibra horrible sí claro que sí manicomio femenil de donceles extrañas caras en sus puertas ¿quién fundó el hospital? la historia del hospital del divino sanador también llamado el hospital de la canoa hospital para mujeres dementes comienza con la esposa de Sayago en el siglo XVII XVII en donde fue el primer albergue para mujeres enajenadas enajenadas no mames qué horror este este se llamaba así en la nueva España después le pusieron hospital femenil fue en inicios de 1687 que la señora de Sayago solicitó a su esposo el permiso para albergar y sacar de las calles a tres mujeres entre ellas su prima María de la concepción que por haber perdido la razón pagaba por las calles en la ciudad María se unieron a Beatriz de la Rosa y Francisca Osorio dos mulatas dementes porque han de saber que las mujeres de color se les señalaba por ser santeras o por utilizar brujería bueno pues estas mujeres fueron a dar a este hospital en aquellos días la casa de los Sábago sirvió como refugio para que estas enfermas al percatarse de la situación del arzobispo Francisco de Aguilar y Segeas se dio al matrimonio el inmueble en 1690 la pareja tendría que hacerse cargo de pagar la renta dar vestido y comida a las mujeres que eran encerradas en este manicomio en la ciudad de México en la calle de Don Celes el nuevo hospital mental ingresaron de acuerdo a registros de documentos 55 mujeres de las cuales murieron 26 y mejoraron 29 al final del nuevo ciclo en esta primera etapa de 1730 cerca de 300 mujeres habían ingresado en la casa unas se les llamaba las mujeres que tenían una grave enfermedad ninfomanía por lo que ninfómanas histéricas así es les ponían enfermedad histérica hijas de la chica y esto es obviamente por doctores decían que los enfermeros y los doctores las violaban y que las drogaban y las violaban y las drogaban entonces hubo muchos abortos en este hospital y también hubo muchos hijos en este hospital el archivo histórico de la Secretaría de Salud aún se conserva en muchos el real hospital del Divino Salvador para mujeres dementes con el paso de los años en la llegada del siglo XVIII el hospital seguía atendiendo mujeres con procedimientos que por aquellos años se consideraba de punta es decir ahí les va ay que feo este hospital aplicaba tratamientos a las pacientes que en otros países de primer mundo no tienen madre habían tenido éxito por ejemplo se acondicionaron dos habitaciones lobotomías algo así una estaba pintada de rojo y otra había sido pintada de otro color el rojo era el que representaba o se creía que podía animar a pacientes hola Marifera hermosa a pacientes melancólicas otra habitación era totalmente azul en las que se apaciguaba a las furiosas de hecho las puertas son altísimas se practicó en México hasta los ochentas así es hasta los ochentas estuvo abierta las habitaciones como se recoge en el documental del INA estaban iluminadas con cristales de colores coincidentes que eran colocados con el objeto de aplicar tratamientos de luz a los pacientes el hospital pasó a varias administraciones y remodelaciones para atender demanda de pacientes locas o que se alimentaban de diferentes de diferentes cosas algunas se comían su propio excremento como pasaba en la castañera toda clase de tratamiento médico se aplicaba a las internas purgantes antiespasmódicos revulsivos baños fríos de pies duchas calientes casi hirviendo para quitar la ninfomanía aplicación de agua de otras formas metían agua por la vagina para que se les quitara la calentura el lugar fue fundado gracias a la caridad pero esta ya no podía sostenerse en 1897 una noticia del nosocomio se colocó se colocó en diarios una paciente había muerto mientras permanecía amarrada en un sillón la patria de México fue en el diario en la patria de México fue un diario en donde se hizo la denuncia por maltrato de pacientes la leyenda del hospital del divino de salvador queda ahí hasta 1910 y las pacientes fueron trasladadas a la castañeda en el nuevo manicomio de México esas caras de hombres y mujeres que aparentemente sufren tienen un origen muy peculiar cuando se levantó el edificio les hablo de las puertas que tenían estas caras que parecía que estaban sufriendo y que las pusieron ahí un arzobispo Francisco de Aguilar y Cejías que era tan misógino que puso a las mujeres a las monjas que salían que no querían obedecerlo las mandaba a este manicomio y como no toleraba a estas mujeres puso las caras en las fachadas la carga histórica y decesos de hechos durante 200 años resguardó el edificio y lo conveniente era un hervidero de historias de fantasmas y leyendas por ejemplo se dice que en su interior se colocaron varios nichos con vírgenes para tratar de frenar las apariciones de fantasmas en los patios y antiguas habitaciones de las enfermas también se dice que en otros edificios de ahí del mismo espacio hay personas que aseguran que hay una carga bien fuerte de energía y que han escuchado lamentos lamentos horribles que se han cerrado puertas que se han movido sillas que se han que se han jalado a personas así a personas que han jalado a personas no vean el live completo lo vas si este no se vayan les voy a decir en donde va a estar este live completo actualmente el inmueble pertenece cerrado a los ojos de los curiosos en el número 39 de la calle de Don Celes se albergan los documentos originales del hospital fotografías de cuando fue manicomio y objetos relacionados con la salud mental durante años las leyendas acerca de estos han sido la casa de los horcados la masacre de los Don Celes y han alimentado el miedo y las historias hay una película que se llama los renglones torcidos de Dios que si ustedes no lo han visto habla de la castañeda y habla del manicomio de las mujeres en Don Celes 39 ahí es donde se presentan estas horribles cosas que sucedían en donde dicen que actualmente es la calle más embrujada y que adentro colusivamente es exacto y que adentro todavía hay actividad paranormal como se llama la película los renglones torcidos de Dios que horror los renglones torcidos de Dios yo nunca pero mi mamá dice que de repente cambió su forma de ser bueno es que metían a las mujeres abandonadas a las mujeres que habían tenido amantes amantes a las mujeres que estaban en menospasio porque dicen que se volvieron locas y a las mujeres que metían sus maridos para quitarles la patria potestad y la custodia de sus hijos y quedarse con sus hijos y por supuesto para no darles pensión gracias Riffis en donde está ahorita las torres de Miscuac ajá bueno ahorita está la castañeda estaba donde está ahora Plateros y el Walmart y dicen que hay una varios amigos que son paranormales que hacen su contenido paranormal dicen que ahí no mames que cada rato está la prepa 8 ajá que cada rato hay hay mucha actividad paranormal ahora los que acaban de entrar y no vieron este maravilloso desde la castañeda hasta ahorita va a estar mañana en YouTube en mi canal de YouTube Alin Muñoz entran a YouTube Alin Muñoz o en mi perfil de TikTok le dan YouTube Alin Muñoz y ahí van a entrar y mañana va a estar les va a encantar este mañana o el sábado pero en uno de esos dos días va a estar todo completito ya no sé si este video me encanta sí ya hice el video está cañón sí hola 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 Albertito hola Juanquis ya le di poco a lo paranormal eres mi ídolo ay muchas gracias qué gusto que estén aquí espero les haya gustado este pasaje de historias de México de todo lo que se ha vivido dentro de la castañeda que ahora pues obviamente ya no existe pero pues la la fachada está en la meca meca como no claro que sí y el manicomio de las dementes que se encuentra en dos años 39 que si no han ido pues pueden ir a ver y ahí van a ver mucha información y muchos documentos de la castañeda y pues muchísimas gracias por estar aquí gracias a todos por sus regalos por estar y por siempre seguir en estas maravillosas leyendas e historia de México y que por supuesto por favor váyanse a YouTube porque va a estar mañana o el sábado este maravilloso live de la castañeda y historias de México porque México mágico porque no nos vemos y como yo siempre digo síganme en todas mis redes sociales Instagram, YouTube este va a estar en YouTube este y en todas estoy en TikTok en cual y en todas como yo siempre digo seguro esto no lo sabían nos vemos muchachos cuídense mucho no lo sabían Gracias.